El presidente del gobierno no solo negó tajantemente los hechos de los que se le acusa, por tanto ya manifestó que todo eso era una falsedad, sino que se sometió al ejercicio de transparencia, yo creo, el mayor, que se ha hecho una democracia por parte del presidente, que es publicar absolutamente todos sus datos, sus declaraciones fiscales de los últimos diez años y por tanto también acreditar la limpieza de su gestión y de su conducta en la vida pública, eso para nosotros es más que suficiente, tiene un extraordinario valor y me parece que no se puede, por mucha necesidad política que se tenga, someter a un gobierno y a un presidente del gobierno a estos intentos, no se puede, no se debe y desde luego el Partido Popular no va a participar en eso. Esta semana el Partido Socialista se ha marcado una ofensiva ciega contra el gobierno, se niega a participar incluso en ponencias legislativas, es decir, se niega a colaborar en la elaboración de las leyes, nosotros entendemos que ese es un paso grave, que es un error, que deben valorarlo, que es irresponsable por parte de un partido político con vocación de gobierno y que por tanto ellos han de participar en el proceso legislativo, que no pueden buscar excusas para entorpecer el proceso de reformas, especialmente en una ley tan importante como es la de transparencia, que es una verdadera vacuna contra la corrupción política en España. Por tanto, hemos observado ese cambio radical de la semana pasada a esta semana, de buscar espacios de colaboración y encuentro una ofensiva ciega contra el gobierno. Incluso pretenden que el Grupo Parlamentario Popular participe de esa ofensiva y, como comprenderán, nosotros estamos para apoyar un proceso de reforma en España, para apoyar la acción de gobierno y para garantizar que la acción de gobierno sale adelante. La actividad de la Cámara en el mes de julio es muy intensa porque la actividad del gobierno es muy intensa. Como digo, vamos a hacer reforma educativa, ley de emprendedores, real decreto contra la morosidad, etcétera, etcétera. Por tanto, hay una actividad muy intensa. Gracias.